Hola amigas, de así soy, como lo prometido es deuda, hoy nos encontramos nuevamente visitando el agradable y bello municipio de Ciudad Bolívar. Así es, eso es lo que estuvimos en las tradicionales fuesas de la Riera y la pasamos deliciosa. Quedamos en que íbamos a volver porque es un lugar divino, de gente amable, gente maravillosa y pues hay que conocerlo. Teníamos que darnos este paseíto. Claro que sí, que comience el paseo. Vámonos. Ciudad Bolívar se encuentra al suroeste de Antioquia, Colombia, en un estrecho y fértil valle. Su vegetación exuberante con paisajes amplios y majestuosos lo convierte en un lugar atractivo para propios y extraños, que entre samanes y ceibas se encuentran para comprar, saludar, conocer o deleitarse de un delicioso café bajo la sombra de estos frondosos árboles. El 70% de su arquitectura se conserva original, posee un hermoso ambiente urbano y establecimientos públicos para todos los gustos. Cuenta con un clima cálido y benéfico para la salud. Es un paso obligado hacia el departamento del Chocó y está a 109 kilómetros de la ciudad de Medellín. Es un lugar para disfrutar en medio de grandes montañas, del aire puro y la cordialidad de la gente, que conserva su tradición y su amor por las costumbres antioqueñas como su más preciado patrimonio. En cada rincón encontrará cosas llamativas que le harán enamorarse de este pueblo que rinde culto a sus ancestros, los arrieros. El primer lugar que nos invita a visitarle por su imponente belleza arquitectónica es el Templo La Inmaculada Concepción, el guardián del parque principal de Ciudad Bolívar. Es una joya histórica y cultural de arquitectura grecorromana, declarada Patrimonio del Municipio en 1996. Amigos de Asisoy, nos encontramos caminando por una de las calles principales de Ciudad Bolívar. Sí, esta es la conocida como Calle Tercera o la Avenida Pedro P. Puerta, que con sus majestuosas palmas reales adornan este bello municipio. Es que ya saben, ahora vamos a seguir caminando y vamos a llegar a la... No, perfecto. En nuestro recorrido nos encontramos con la Casa de la Cultura Ernesto María González Vélez. Es un diseño arquitectónico de Ciudad Bolívar, que tristemente nos encontramos cerrados. Es verdad, Vivi, pero no se pueden perder la visita a esta Casa de la Cultura, porque acá vamos a encontrar todo lo referente con arte, cultura, teatro, veanza, historia de este municipio. Así que ya saben, para no perderse la visita a este municipio, vamos por ahora a conocer otro lugar. El Parque de Ciudad Bolívar es un lugar acogedor, lleno de paz, de sosiego. Es un lugar para descansar, relajarse, tomarse un café en las mesitas del parque. Es un lugar hermoso, rodeado por samanes y ceimas. Engalanan este hermoso lugar y hacen que se vea increíble, o sea, no se lo pueden perder. Si quieren venir a estar tranquilos, a disfrutar, a respirar aire fresco, a ver gente bella, Ciudad Bolívar es un lugar perfecto para eso. Claro que sí, además, porque es un encuentro cultural súper chévere. Uno viene, encuentra los famosos chiperos, los campesinos que bajan de sus fincas para conversar con ellos, aprender un poquito más de la historia de este municipio tan chévere. Además hay una variedad gastronómica súper rica. Encuentra al perro, el chuzo, los churros. O sea, que aquí no se va a hablar por absolutamente nada. El solecito, es un clima súper agradable, es un viento refrescante que baja del Pacífico. O sea, es un lugar imperdible. Quedan cordialmente invitados a ese lugar. Así que vamos a seguir recorriendo porque todavía nos queda mucho por mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, yo soy, estamos en nuestro segundo día en Ciudad Bolívar. Y pues Ciudad Bolívar cuenta con lugares hermosos para pasar una rica tarde, para disfrutar del sol, para ir a la piscina y pues no podíamos hacer la excepción con eso. Así que aquí estamos. Y apenas es para este calorcito que se está haciendo tan rico, así que acompáñenos y disfruten con nosotros de una deliciosa piscina. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hemos llegado al final de nuestro paseo, la pasamos deliciosa. Esperemos que ustedes hayan gustado de las lindas imágenes que nos ofrece Ciudad Bolívar y que se antojen de pasar por aquí. Claro que sí, Vivi, la pasamos delicioso. Le damos los gracias a Ciudad Bolívar por acogernos, por enseñarnos tantas quejas bonitas que hay acá, por su gente, porque nos trataron supremamente bien. Y los esperamos por acá, para que tarden un fin de semana con el novio, la familia, de verdad que es un parche súper bacán, eso no se pueden perder. No olviden suscribirse para que estén pendientes y nos vemos en nuestro próximo paseo. ¡Chau! Aquí hace mucho calor, pero la noche está muy, muy fría. Es imperdible darnos un paseo con el suga. ¡Chau! 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 ¡Chau!